La plantación de brócolisar, de sémini, en el término municipal de Cieza, a unos 350 a 400 metros de altitud, hay unas 300.000 matas de brócolisar y el trasplante se realizó entre el 7 y el 14 de septiembre. El primer corte se dio aproximadamente a los 90 días. Tronco limpio, pellas compactas, de ahí tiene las cabezas un poco elevadas, todas las pellas son muy similares. Muy buenas guantes en planta para venir a cortar y luego es muy compacto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!